Bueno, el proyecto lo largamos a modo de concurso, tiene dos objetivos, por supuesto generar la recolección de materiales que son fácilmente reciclables, que por eso elegimos también botella, cartón y latas, que son materiales que no van a tener problemas como para que los chicos entren en contacto. En un momento habíamos pensado en vidrio para los más grandes, pero bueno, lo dejamos de lado por una cuestión de seguridad. Y bueno, que funcione verdaderamente como un objetivo educativo, generar la concientización en ellos que son la masa crítica de nuestros pueblos, que son los chicos que están en la etapa escolar. Y bueno, lo apuntamos a esto, a los últimos años, tanto de las escuelas primarias como de las escuelas secundarias, invitamos a la gente de la Escuela Ana Nicolá también a participar y bueno, hemos tenido una buena respuesta de todos los colegios. La idea era presentárselos como una de las actividades más que ellos hacen para fin de año, para juntar plata, para la despedida, para la fiesta, para lo que ellos con sus directoras prefieran, digamos. Y bueno, verdaderamente que ellos vean en carne propia que toda esta valorización de los residuos les pueda entrar como un dinero genuino y que puedan ahí ver que todavía le queda una vuelta más a esto de los residuos y que no es cortito el camino de, bueno, que vayan hacia, de no hacernos cargo, digamos, que nos podemos hacer cargo y que además puede eso generar fuentes de trabajo, digamos. ¿El compromiso de los chicos ha sido bueno? El compromiso de los chicos ha sido bueno, hemos tenido por lo menos entregas de todas las escuelas, hay algunas más que de otras, pero sí, el principal volumen de lo que hemos recibido fue, o sea, de lo que hemos recolectado, nosotros lo vamos a buscar a las escuelas cuando ellos nos avisan, nos tienen un poco de paciencia, a lo mejor tardamos un día o eso, pero bueno, la idea es que es hacerlo directamente desde el área de medio ambiente como para tener esas corrientes controladas porque las queremos pesar para que tengan bien los datos para cuando hagamos el cierre del concurso, bueno, no tener ninguna suspicacia. Y bueno, la mayoría de los recolectados es cartón, los chicos se han movilizado diferente por ahí en las escuelas, algunas escuelas se han organizado y van a los comercios y retiran en cartón, así que no, la verdad que bien, la mayoría de las escuelas también han extendido no solamente al último año, sino a que toda la escuela colabora, digamos, en la recolección, los chicos lo llevan para la escuela y lo van juntando con los big boys. Y esto está diagramado como un concurso, es decir, aproximadamente en octubre va a haber un ganador, digamos, ¿no? Exactamente, la idea es para cuando termine octubre y hacer el cierre, que haya un ganador, entregarle los premios y bueno, que ese dinero que ellos les llegue, bueno, lo usen con el fin que prefieran. Es realmente interesante y sobre todo aporta a algo que por ahí nos está siendo complicado en Huincarnanco, que es el tema del tratamiento de los desperdicios, la separación sobre todo domiciliaria. Sí, bueno, como deben haber visto hace unas semanas, estamos intentando, digamos, salir con una nueva campaña de concientización, siempre que los residuos sean separados en origen, o sea, es decir, yo en mi casa ya no mezclarlos, después para afuera es más fácil para gestionarlos y para poder aprovecharlos también en esto de poder darles una nueva vuelta. Porque todo esto se vende. Exactamente, todo esto se vende, hay distintos caminos de comercialización, especialmente para esto que son los más fáciles de comercializar. Después hay otras corrientes de residuos, como lo que son residuos peligrosos y que por ahí el tratamiento es al revés, vos tenés que pagar por su tratamiento. Pero bueno, estamos en ese camino y la función del concurso es más, no tanto es el impacto en el volumen, pero sí me parece, o la idea nuestra fue que tenga el impacto, digamos, de concientización y de difusión de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!